Años soñando, días pensando, cuando en el 2009 nacieron millones de sueños. Hubo una pausa, un silencio, mucha incertidumbre, cosas por hacer. Hoy renacen los sueños, momentos que se vuelven a convertir en música. Ella nunca nos falló, ella nunca murió, siempre estuvo ahí. Darte un besito en la boca. Son tus ojos que me alocan, son tus manos con las mías. Y esa voz que me hipnotiza, me susurra y me da vida. Quiero que sepas que he cambiado, mi corazón te pertenece. Ven y toma de mi mano, soy el héroe de tu historia. Siempre soy en tu memoria acá. Rosar tus manos, tu piel, y enamorarte otra vez. Mirar el atardecer, jurarle a Dios que te querré. Rosar tus manos, tu piel, y enamorarte otra vez. Mirar el atardecer, yo le juro a Dios que te querré. Y te amaré hasta el amanecer. Rosar tus manos, rozar tu piel, y te querré. Ver contigo las estrellas, y esperar la primavera. Ay, caminar abajo la lluvia, darte rosas con locura. Y un día y bajo hasta la luna acá. Soy de ti y de más nadie, mi corazón te pertenece. Ven y toma de mi mano, soy el héroe de tu historia. Siempre estoy en tu memoria. Rosar tus manos, tu piel, y enamorarte otra vez. Mirar el atardecer, jurarle a Dios que te querré. Rosar tus manos, tu piel, y enamorarte otra vez. Mirar el atardecer, jurarle a Dios que te querré. Y te amaré hasta el amanecer. Rosar tus manos, rozar tu piel, bebé. Darte un besito en la boca, ver tus ojos que me alocan. Son tus manos que me tocan, yeah. Rosar tus manos, tu piel, y enamorarte otra vez. Otra vez. Yo solo quiero estar contigo, llevarte a la playita conmigo. Al ritmo de la sola me animo, lo que tú quieras, pero conmigo. Besarte, rozarte, hacerte de tu acariciarte. Llevarte en un viaje pa' amarte. Sabes que yo quiero tocarlo, sorprende y besarte. Rosar tus manos, tu piel, y enamorarte otra vez. Hacerlo todo contigo, bebé. Rosar tus manos, soy Juan de tu aroma. Soy tuyo, mujer, bebé. Rosar tus manos, tu piel, y enamorarte otra vez. Mirar en la tarde, ser como una de adiós. Que te querré, oh no. Y te amaré hasta el amanecer. Rosar tus manos, rozar tu piel, y te querré. ¿Qué pasó mi gente? Venezuela. Todo pasa en cámara lenta, mientras que la noche se calienta. No quiero que olvides aquella promesa, de que no serías más traviesa. Hoy no existen reglas ni etiqueta, solo yo y tu cara de coqueta. Y sígueme el juego, y no tengas miedo, y sin pensar no que siga la fiesta. Vamos a dar el fondo blanco, pienso que no se arregla conversando. Y suelta la tristeza, con cara de traviesa, pasa que la noche sea perfecta, lady. Vamos a dar el fondo blanco, pienso que no se arregla conversando. Tú eres peligrosa, súper contagiosa, algo maliciosa. Y esto se merece, un shot, shot, shot. Y esto se merece, un shot, 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 shot. Y esto se merece, un shot, 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 shot. ¿Y qué te parece? Un shot, 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 shot. Señorita, dile a tus amiguitas que andas con él y José Ignacio. Vamos a dar el fondo blanco. Tú me enloqueces y me estremeces. ¿Y qué te parece si te quedas conmigo? Yo hoy esta noche me voy a dar castigos. Si me sigues, yo te sigo, oh. ¡No te asco yo! ¡Vámonos yo! Solo lo repetiré una vez. ¡Eh, oh, eh, oh! Que no se nació otra vez. ¡Eh, oh, eh, oh! Ha declarado que en esa fiesta nadie se me va a sacar. ¡Amanezca la idea! Vamos a dar el fondo blanco. Esto no se arregla conversando. Y suelta la tristeza y con cara de traviesa, va a hacer que la noche sea perfecta. Le iré. Vamos a darle el fondo blanco. Y esto como que te está gustando. Tú eres peligrosa, súper contagiosa, algo maliciosa. Y esto se merece. Shot, shot, shot. Y esto se merece. Shot, 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 shot. Y esto se merece. Shot, shot, shot. ¿Y qué te parece? Shot, 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 shot. Shot, 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 shot. Venezuela, todo el mundo con la mano pa' arriba, mi gente. Vení José Ignacio en la casa. Para que te parecen con ustedes. Uno, dos, uno, dos, tres. ¡Eh! Shot, 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 shot. Vení José Ignacio. Shot, 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 shot. Lo que faltaba pa' aprender la pieza. Shot, 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 shot. Si tú quieres swing. Vení con mi coro, si tú quieres swing. Oye, tú me la suave, girl. Tú quieres venir conmigo. Tú tienes que saber bailar, chambeca. ¡Eh! Una noche muy especial. Con ustedes, mi gente. Muy contentos, agradecidos. Vení José Ignacio. Recordando esos viejos tiempos. Y los nuevos también. Para ustedes esto que hice así. ¡Oh! ¡Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ha pasado tiempo ya. No puedo dejar de hablar de esa bella sonrisa que tienes tú al despertar Y ya no sé, tal vez me equivoco pensar que tu voz me vuelve loco Y ya no sé qué va a pasar si es que al final tú me quieres y vas a estar conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Tú me quieres y vas a estar conmigo Conmigo, conmigo, conmigo ¿Sabes cuánto tiempo ya ha pasado? Desde que tú y yo nos encontramos Yo no te olvido ni un segundo, no, porque tú me has cambiado el mundo Con tu manera de mirar, con esa forma de bailar Yo no te puedo olvidar, siempre te voy a recordar Y ya no sé, tal vez me equivoco pensar que tu voz me vuelve loco Y ya no sé qué va a pasar si es que al final tú me quieres y vas a estar conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo Dale mambo, dale mambo ¿Cómo dice José Ignacio? ¿Qué pasó mi gente? Lo que más papi No tienes razón No, no, no Sino que, no te lo digo yo, que te, que te lo diga, no me james Ey, suena pa', 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 pa' pa' Eh, 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 eh Conmigo, conmigo, tú me quieres y vas a estar conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Darte Amor es una canción que representa muchísimo para nosotros como duro Aquí recordamos con sus letras los éxitos de nuestras anteriores agrupaciones Y yo quiero que esta noche recuerden esos éxitos con nosotros Esto es para ustedes Aún recuerdo el día en que te conocí Yo quedé inautizado No te puedo negar Que de ti me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Que tengo toda mi vida para darte Y tengo mil canciones para cantarte Y no te voy a negar Que siempre voy a amarte Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca Eres tú lo mejor de mí No te vayas que no soy sin ser de ti Pero es que ya no soy sin ser de ti Sube tu mano Venezuela Y la gente en todas partes del mundo Con él y José Ignacio Pa' quedarse con ustedes Dice que Y son tus besos los que me llevan al cielo Los que me suben el vuelo Me di cuenta que ese amor es verdadero Y te quiero Y aún siempre estás en mis sueños Y el mundo se hace pequeño Para encontrar lo suyo Solo quiero darte amor Solo quiero darte amor Solo quiero darte amor Solo quiero darte amor Yo haré canciones solo para ti mi reina Para que tú comprendas Que si te doy mi amor Te lo daré hasta que amanezca Porque si no es contigo Estoy desecho Porque llevo tu amor dentro del picho Yo no encuentro otro camino Viviré solo contigo Eres tú lo mejor de mí No te vayas que no soy sin ser de ti Y son tus besos los que me llevan al cielo Los que me suben el vuelo Me di cuenta que ese amor es verdadero Y te quiero Tú siempre estás en mis sueños Y el mundo se hace pequeño Para encontrarnos conmigo Solo quiero darte amor No sé si es nuestro destino Pero quiero tenerte Todas las noches conmigo No, no, no Lo que no puede faltar Vuelta, vueltica, vueltica Lo que no puede faltar Tú sabes quiénes somos Él y José Ignacio Y son tus besos los que me llevan al cielo Los que me suben el vuelo Me di cuenta que ese amor es verdadero Yo te quiero Tú siempre estás en mis sueños Y el mundo se hace pequeño Para encontrarlos tú y yo Solo quiero darte amor Solo quiero darte amor Solo quiero darte amor No, 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 darte amor Solo quiero 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 darte amor